Buenos días, un gusto estar junto a ustedes, un saludo grande a toda la tele. Igualmente, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, cuéntenos cómo está el departamento en este momento, cuál fue la reacción de la gente ante estos nuevos casos. El departamento en realidad está triste por esta situación. Nosotros venimos haciendo un sacrificio enorme desde antes de que apareciera el primer caso de COVID-19 en el país, concientizando a la gente. La gente ha tenido que tomar un protocolo de vida donde se ha prohibido hasta de festejar sus cumpleaños. Lógicamente que el departamento de Maldonado como departamento turístico el 13 de marzo cayó y se quedó sin trabajo para miles y miles de personas. Y hemos hecho un enorme sacrificio para estar sin casos de COVID-19. Lo hemos logrado. Veníamos teniendo una tarjeta de presentación frente al mundo, como la venía trayendo el Guay entero. Para nosotros es importante como departamento turístico porque las consultas son permanentes. De qué manera puede venir a Punta del Este o a Maldonado. De qué manera puede insertarse en esta sociedad. Teníamos esperanzas de que llegado el verano pudiésemos tener una temporada importante. Esta situación, disculpe, Betancourt, esta situación. Realmente aparece un barco de 250 personas, de las cuales aproximadamente 200 vinieron para esta zona. Aparecen los casos de coronavirus con COVID-19. Esas personas anduvieron desde el viernes en supermercados, en shopping. No sabemos con cuántas personas más se relacionaron. Y hoy salimos a buscar la gente que podría estar infestada. El servicio médico nuestro, en conjunto con el de ACE y de los sanatorios, está como loco buscando la posibilidad de achicar espacios. Y yo creo que no es justo que después de tantos cuidados, tanto a nivel de país como a nivel de nuestro departamento, se llegue a una situación en la cual aparezca este tipo de situaciones. Yo creo que si queremos tener turismo y si queremos seguir siendo un país libre de COVID-19, lo primero que tenemos que hacer es pedirle que cuando lleguen a la frontera, la aduana nuestra les pida, lo primero, un certificado de que se hayan hecho un hisopado 24, 48 horas antes, les dé negativo. Eso es lo principal. Después es el documento. Pero por otra parte, creo que la gente que viaja se sentiría mucho más cómoda en un barco o en un avión si la gente que sube a ese barco o ese avión ya viene con un hisopado hecho y con un testimonio de que está libre de COVID, porque tiene que viajar, en el caso de Argentina a Uruguay, las horas. Pero en el caso de los que pueden venir de la Unión Europea con este tema de que quedamos dentro de un circuito, son 12 horas que hay que viajar juntos. Entonces yo creo que hoy por hoy en los nuevos tiempos y en los protocolos tienen que exigir que la gente que vaya a viajar permanentemente tenga junto a su documento, su pasaporte, el testimonio, digamos, de un laboratorio que está libre de COVID-19. Si no, es imposible que podamos mantener un país y un departamento limpio que estamos importando el virus en cualquier lugar. Intendente, usted decía recién que esa gente que llegó en Bukebus después estuvo en shoppings, recorriendo la ciudad. ¿Eso le consta que ha sido así? ¿Y eso ocurrió porque desaconsejaron los consejos que se le dieron? ¿O se les dijo que estuvieran en cuarentena o no se les dijo? A la gente se les dice que estén en cuarentena. El tema es que la gente te cumple o no te cumple y por otra parte ni nosotros como departamento ni el Uruguay entero tiene gente para hacer un seguimiento a esa cantidad de gente que entra por la frontera a ver si está en su casa o no está en su casa. Las veces que hemos actuado, hemos actuado por denuncia de vecinos en edificios o en casas. Digamos que la gente ve que esa gente llegó del exterior y que sale a su familia o sale solo o sale a pasear o sale a hacer compras. Entonces ahí actúa la policía, pero por una denuncia de un vecino. Nosotros no estamos en este momento en condiciones de hacer un seguimiento si esa persona hace cuarentena o no. Entonces en estos casos la única solución que hay no es andar persiguiendo gente, es que cuando entra al país estés libre de comida. Betancur se comunicó con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Salud Pública para plantear estas inquietudes. Ayer a las 8 de la mañana pedimos a la Secretaría del señor Ministro de Salud que nos recibiese. Nos dijeron que estaba en San José todo el día y hoy estamos a la espera de que nos confirmen a ver si nos van a... Bien. Entre otros viajes son muchos argentinos que tienen que pedir la residencia y eso lo hacen teniendo una propiedad. Hay muchos argentinos que tienen propiedad y sobre todo en el departamento de Maldonado. Y se ha visto que, bueno, la cuarentena que se viene alargando y alargando en Argentina, muchos prefieren venirse para acá. ¿Lo ha visto, lo puede constatar estando allí? Nosotros estamos con muchísima cantidad de argentinos y con muchísima cantidad de europeos, algunos brasileños, que ya se quedaron después de temporada. Otros que frente a la situación de su país vinieron y están cumpliendo absolutamente con todos los protocolos. En la zona de José Ignacio, lo que es chacras turísticas y chacras marítimas están todas habitadas. Muchísimas familias han venido ya a quedarse en el Maldonado, en su residencia, digamos, y ya han inscrito sus chicos en los colegios y en la universidad. Lógicamente que vienen a disfrutar de una diferencia abismal entre un Buenos Aires o un San Pablo, por poner algún ejemplo, a un lugar limpio del COVID-19 con seguridad, con espacios libres, con calidad de vida y con educación. Entonces, para nosotros es importante que sigamos siendo creíbles para el mundo, porque apostamos también a una ciudad universitaria y a tener una temporada buena en función de que estemos libres del COVID-19. Hoy estamos muy preocupados por ese tema y esperemos que en la reunión que nos dará, sin ninguna duda, el Ministro de Salud podamos llegar a tener un acuerdo sereno, pero muy seguros de lo que estamos haciendo. Bien, Intendente, quería preguntarle por el tema económico, cómo está el departamento, los comercios, los empresarios, los trabajadores en cuanto al seguro de paro y algunos directamente sin empleo. ¿Cuáles son las cifras? Tremendas, porque estamos teniendo ya un invierno durísimo. Nosotros, para que tengan una idea, el 13 de marzo se terminó el turismo, cerraron todos los hoteles, los restaurantes, la gente que trabajaba de mozo quedó sin trabajo, la gente que cuidaba coche quedó sin trabajo, la gente que hacía limpieza quedó sin trabajo y el que hacía changas quedó sin trabajo. Entonces tenemos un departamento con decenas de miles de personas sin trabajo, la Intendencia está sacando alimentos para más de 26.000 personas, 30.000 y pico de canastas, 3.000 y algo de llantas por día. Como Intendencia desde el punto de vista económico hemos dejado de recaudar. En los dos primeros meses del año dejamos de recaudar con relación al 2019 3 millones y medio de dólares. Hicimos un cálculo que vamos a dejar de recaudar alrededor de 15 millones de dólares de aquí al 31 de diciembre. Como todo gobierno departamental, los presupuestos son quinquenales, se nos termina el 10 de julio. Hemos enviado un mensaje a la Junta Departamental para un préstamo especial para hacer frente a los alimentos y a toda la parte sanitaria del departamento. Sin duda que estamos sufriendo un momento muy difícil, pero tenemos la tranquilidad de que si nos mantenemos en este orden de vida, en este protocolo, podemos llegar a tener una temporada muy buena en la medida de que estamos coherentes en la forma de traer a la gente al país. Bien. Intendente Jesús Ventancur, muchísimas gracias por este móvil. A la noche. Hasta luego, igualmente. Bien, y una cosita más, porque con todo esto de buque-busque ahora sí va a empezar a hacer los hisopados, un poco lo que pedía el intendente, que se le haga ese estudio y el test sí pueden llegar negativos. En las últimas horas hubo preocupación por la llegada de...